Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow 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 wow, suscríbete... ¡Lopi! ¡Lopi! ¡Gracias! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! Tom, eres muy malo Estás asustando a Fluffy con ese títer infernal Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay Ser lindo gatito Y hoy estamos aquí en una nueva actualización de MyTakingToon 2 Estamos en el bosque mágico Y tenemos que conseguir el nuevo traje de MyTakingToon 2, chicos Tenemos que conseguir que Tom se convierta en un tigre Y vemos que tiene ese nuevo super traje del bosque mágico Para ello tendremos que tirar a Fluffy al agua Tantas veces como podamos para conseguir puntos y conseguir ese nuevo super traje Tenemos que tirar a Fluffy una y otra vez al agua, chicos Fluffy tienes que aguantar No te dejes tirar tan fácil Vamos a ir tirando a Diana una y otra vez, chicos Vamos a ver cuánto puede aguantar Fluffy Aunque no parece que vaya a poder aguantar mucho Hoy se ha llevado un gran susto, chicos Se ha llegado un gran susto con el títer heredetón Le asustan mucho las calaveras a Fluffy No puedo aguantar mucho de pie, chicos Le están tirando bolas a la Diana Y Fluffy está cayendo una y otra vez Y además de eso ya sabéis que Fluffy odia al agua No le gusta nada Tampoco le gusta nada a Tom Ya sabéis también que los gatos odian el agua Aguanta, Fluffy Aguanta ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha roto el juguete! ¡Se ha estropeado el juguete, chicos! ¡Tenemos que cambiar de juego! ¡Tenemos que encontrar a Fluffy! ¡Fluffy se ha perdido, chicos! ¿Dónde puede estar? ¡Fluffy! ¿Dónde estás? ¡Te estoy buscando! ¡Te estoy buscando! ¿Dónde estás? ¡Ahí estaba, chicos! ¡Fluffy se va a seguir escondiendo! ¡Y me va a poner muchas trampas! ¡Quiere esconderse de nosotros, chicos! ¡Está jugando de escondite! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy con la linterna, Fluffy! ¡Ven aquí! ¡Te voy a encontrar! ¡Ya tenemos seis veces que hemos encontrado a Fluffy! ¡Tenemos que seguir, chicos! ¡Hay que completar este desafío! ¡Hemos encontrado a Fluffy ya siete veces! ¿Dónde estás, Fluffy? ¡No me pongas trampas! ¡Ahí estás! ¡Ven aquí, Fluffy! ¡No te escapes! ¡Sé una mascota buena! ¡Ya la hemos encontrado nueve veces, chicos! ¡Fluffy, ven aquí! ¡Ahí está de nuevo! ¡Vamos a ver dónde está ahora! ¡Mira, ahí! ¡Ahí lo ha visto! ¡Te he visto, Fluffy! ¡Te he pillado! ¡Escóndete mejor, Fluffy! ¡Hemos encontrado a Fluffy, chicos! ¡Le hemos ganado en el juego del escondite! ¡Y ahora hemos vuelto otra vez a la Diana! ¡Fluffy, tienes que aguantar de pie! ¡No te dejes tirar tan fácil! ¡Estamos muy cerca, chicos! ¡Muy cerca ya de poder conseguir el nuevo super traje! ¡Pero vemos que Fluffy no aguanta nada de pie! ¡Le estamos tirando una y otra vez! ¡Vaya chapuzón se está dando de verano! ¡Aguanta un poco de pie, Fluffy! ¡Se va a rique! ¡Ya llevamos 30 veces que hemos tirado a Fluffy al agua! ¡Está tragando mucha agua, chicos! ¡Bien! ¡Tenemos la fresa, chicos! ¡Y también tenemos! ¡Aquí lo tenéis! ¡Aquí lo tenéis! ¡El pelaje de tigre, chicos! ¡Guapísimo! ¡Este es el nuevo desbloqueo que tenemos, chicos! ¡El nuevo traje! ¡Y ahora le vamos a poner el traje del bosque mágico! ¡Ya veréis qué chulo queda! ¡Decidme en los comentarios qué os parece! ¡Si os gusta este nuevo super traje! ¡Y si lo habéis conseguido! ¡Dejádmelo en los comentarios! ¡Vamos a ponérselo a ver si lo encontramos! ¡A ver si está aquí! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí está, chicos! ¡Falte sombrero! ¡Ya lo tenemos con la pluma! ¡Hemos completado el desafío del bosque mágico, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Y ahora, chicos! En este nuevo capítulo quiero enseñaros también cómo está Poe. Muchos me preguntáis que qué tal está Poe. Que si está bien. ¡Chicos! ¡Se ha puesto malo de nuevo! ¡Poe está enfermo, chicos! ¡Se está enfermo, chicos! ¡Se está tomando la temperatura! ¡Parece que está malo! ¡¿Cómo estás, Poe?! ¡Dinos algo! ¡Dinos cómo estás! ¡Dile algo a la audiencia, Poe! ¡Poe es enfermo! ¡Poe es enfermo! ¡Poe es enfermo! ¡Oh, no, chicos! ¡Poe está enfermo! ¡Tenemos que darle de comer! ¡Vamos a darle gominodas, chicos! ¡Es su comida favorita! ¡Esas gominodas están buenísimas, Poe! ¡Poe! ¡Cómetelás! ¡Cómetelás! ¡Y el perrito caliente! ¡A Poe le encanta la comida basura, chicos! ¡Lo vais a ver engordar muchísimo! ¡No me va a estar en la pantalla! ¡Vamos, Poe! ¡Come! ¡Que estás malo! ¡Venga, curate! ¡Soy tu amigo! ¡No, no! ¡Poe se ha cagado! ¡Tenemos que limpiarle, chicos! ¡Poe se ha cagado! ¡No puede ser! ¡Vamos a limpiarle bien con el jabón, chicos! ¡Vamos a dejarlo bien limpio! ¡Poe, no te preocupes! ¡Ahora te voy a dar tus medicinas y te vas a curar! ¡Aguanta un poco, amigo! ¡Aguanta, Poe, aguanta! ¡Toma la poción de salud! ¡Cómetela, Poe! ¡Ya se ha puesto bueno! ¡Se le ha quitado el termómetro, fijaos! ¡Vamos a jugar un poco con Poe para que adelgace! ¡Porque con tantas gominolas, fijaos cómo se ha puesto! ¡Se ha puesto como una vaca! ¡Parece que Poe está cada vez más feliz, chicos! ¡Fijaos en su cara! ¡Creo que es hora que tenemos que dejar a Poe descansando! ¡Hemos completado también el desafío de MyTakingToon 2 del Bosque Mágico! ¡Y tenemos a Poe ya feliz y descansando! ¡Ya se ha puesto bueno, chicos! ¡Ya no está enfermo! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Nos dejamos aquí un like en este vídeo, por favor, si os ha gustado! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un desaludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!